Román, venimos, bueno, a buscar una noticia, una buena noticia, esta vez, pero quiere que me cuente, porque parece una situación de película. Sí, la verdad que fue algo insólito, porque no llegamos ni a poder usar las cámaras. Las colocamos un día miércoles, el día miércoles de la semana pasada, estaba en el sistema, en periodo de calibración, y hoy, a las 10 de la noche, viene una persona que se alcanza a ver, después podemos facilitar la imagen, donde se cuelga impuriamente, saca la atención, no sé con qué propósito quizás, para no ser visto en otra ocasión, porque no sabemos qué valor económico le puede reeditar una cámara. Ya no sabemos cómo protegernos, pensá que nosotros estamos acá con sistema de control de acceso, con cámaras, hay plazas alrededor nuestro que no las podemos utilizar, porque no vamos tranquilos con nuestros hijos. No sabés cómo protegerte, porque qué sé yo, vos le ponés trifásica, lo durás un poquito y tenés un problema vos. Viste, encima con el chango, porque no sé cómo protegerte. Acá en el consorcio que está todo enrijado, digamos, es un tema que ya lo vienen trabajando, y esto era una herramienta más para sumar a la seguridad. Conrijas y todo se han llegado a trepar hasta un cuarto o quinto piso, y desde allá bajaron los que se sustraían. O sea, no sabemos cómo pararlos. Lamentablemente no tenemos forma de protegernos. Tenemos el perímetro totalmente vallado, igual, entran igual, es una cosa que no... Pareciera que se superan profesionalmente, casi. Sí, no, o sea, por ahí uno piensa que esto no lo pueden hacer, y ellos pasan esas barreras que vos les ponés. Tenemos sensores de infrarrojo, y los pasan igual, no sabemos, los cortan, los rompen. ¿Cuántas familias viven aquí en este consorcio? 58 familias. 58, y es un lugar que básicamente tiene acceso por todos los lugares. ¿Cómo es el tema del control policial? ¿Se ve el patrullaje? No. ¿Las denuncias? ¿Cómo han hecho con eso? No tenemos mucho control policial, salvo cuando tallamos alguna denuncia, tenemos un grupo de vecinos, cuando aplicamos una serie de denuncias consecutivas, aparecen momentáneamente, vienen, chequean los lugares, lo que está pasando, cuando llegan siempre es tarde, cuando llegan nunca hay nadie. En varias oportunidades hemos pedido que haya un patrullero más en la zona, entendemos que la ciudad es grande y está conflictuada en todos lados. También acá tenemos enfrente, bueno, la estación de la EPE también debería estar un poco controlado, ¿no? Ellos tienen una seguridad privada, que entiendo que no pueden accionar en el perímetro exterior, ellos solamente la parte interna. Por ahí quizás, sí, lo que hubiera sido bueno si ellos vieron que el accionar de esta persona que se colocó y llevó la cámara, haber llamado al 911 en el momento que estaba, porque no accionan, pero por lo menos nos dan como una ayuda para, como si a nosotros les pasara algo, nosotros sabríamos. Creo que la comunidad tiene que estar toda unida en esto. Tiene que haber fraternalidad y humanidad también en esto, ¿no es cierto? Solidaridad. Sí, por lo menos para estar más juntos, ¿viste? Y poder protegernos y cuidarnos. Bueno, como responsable acá del consorcio, ¿cómo te hace sentir esto, digamos, esta situación que no para? No, no, te hace sentir, ¿cómo te puedo decir? Indefenso e impotente, porque no podés hacer nada. Lamentablemente es tratar de cuidarte, cuidar a los tuyos. Nosotros salimos a recibir un delivery y tenemos que andar viendo si el muchacho se va seguro. O sea, si nos deja la pizza y se ve si se va seguro. Ya no, ya no le hacen, pero... Claro. Bueno, un vecino se sumó, sumense, le consultamos cómo es vivir aquí en el consorcio, cómo los toma esta situación. Y mirá, como te decía él, hay una impotencia total, no podés hacer nada, ¿viste? Tenemos un negocio que se puso una peluquería, a los 7, 8, 10 días le robaron todo, le robaron todo. Tuvieron que enrejar, poner alarma, todo. Y bueno, esa es la impotencia y estamos por Pellegrini, este lugar es más embromado. Pero como tenemos salida por los dos lugares, por ahí ellos lo hacen venir allá, al delivery o a alguien. Pero si tienen que bajar alguien acá, hay un desastre, ¿viste? Eso está anotando que tienen acceso, que es un lugar donde hay entrada y salida, están las calles. ¿Cómo es el día a día acá del barrio? Horrible. Yo vivo con miedo. Yo vivo con miedo y la verdad no quiero vivir así. No me gusta. No me gusta, la verdad, me robaron hace un par de años a mí en Lima y Pellegrini con revólver, me quisieron abrir las puertas del auto, yo en ese momento tenía a la nena que era chiquita. Hice así, pum, les di la cartera, ¿entendés? Pero no se puede vivir así. Hubo un patrullero, cuidando no sé a quién o no sé qué hacía hace un mes, dos meses, y ahí viví tranquila. Yo calculo que todo, a todos nos pasó lo mismo. Y no pasó nada. Pero no se puede. Alguien tiene... En Felipe Moré y Pellegrini hay un patrullero. ¿Por qué no ponen un patrullero como pusieron? Esa vez para cuidar a alguien que no sé quién es, que tampoco es un tema mío. Que nos cuide, no a uno, a todos. Mirá qué sencillo sería, ya que hay moto, dando vuelta a Manzana, no siempre en un mismo lugar, por ahí cambia, van de allá. A veces la vemos la moto, pero al mediodía. Pero a la noche no hay. No hay. ¿Cómo va a seguir esta situación? Ya hicieron las denuncias pertinentes. Sí, la denuncia la vamos a labrar esta tarde, vamos a ir a distintos vecinos, al centro territorial, y sí, accederemos de la manera que podamos, o sea, generar conciencia también, o sea, y cuidado entre los vecinos. Nada más que eso no lo podemos hacer. Y nos volvés a repetir a eso, cuidado entre vecinos, pensar que hay que solidarizarse más, estar más atento entre vecinos y cuidarnos entre nosotros. Claro, yo creo que es la parte primordial. Y tener un grupo de WhatsApp. Sí, viste, porque si nosotros, o sea, cuando vos no te cuidan de afuera, está bien, no entiendo el por qué, si no tienen la capacidad o la cantidad de gente necesaria. Y bueno, estaríamos nosotros, chicos, hay gente, hay una persona en la esquina, miren, tengan cuidado, vean cómo salen, lo vi raro, hay alguien escondido atrás del contenedor, viste, la forma de avisarnos y tratar de cuidarnos. No queda otra. Gracias. Gracias por venir, Chau.